Existe una probabilidad del 70% al 75% que el niño esté presente entre enero y marzo de 2019. Es por ello que el gobierno trabaja en un plan de contingencia. Bueno, por el momento el reporte que tenemos de los sistemas de monitoreo del clima en el Pacífico es de que sí, se ha desatado ya el fenómeno del niño. Los efectos se van a comenzar a sentir en las próximas semanas. Es difícil predecir la envergadura de esos efectos, pero nuestra labor es estar preparados. Todo el personal de defensa civil, nuestros almacenes ya están debidamente abarrotados. El personal preparado, si requiriéramos un presupuesto adicional al que tiene el Ministerio de Defensa en este momento, el presidente Evo Morales ha dispuesto que se otorgue un presupuesto adicional cuando se lo necesite. El monto que sea necesario, pero es necesario también que alcaldías y gobernación estén preparadas. Si bien se destinaron más de 40 millones de bolivianos en el plan de contingencia para la llegada del fenómeno del niño, al país el gobierno no descarta incrementar el monto económico si fuera necesario. Se han destinado 49 millones para las emergencias de este año, pero si requiriéramos más presupuesto para los próximos meses o principios del próximo año, el presidente Evo Morales ha manifestado que se va a utilizar lo que se tenga que utilizar.